Hola, quinto de primaria, les saluda de nuevo su profesor de química John Monsalve. Chicos, el día de hoy vamos a aprender algo rápido, conciso, pero bien importante, y son los símbolos químicos. ¿Cómo vamos a nombrar los elementos químicos de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a nombrar los átomos? Ok, de eso se trata la clase de hoy. ¿Y por qué les comento esto? Porque recordemos que estamos rodeados de lápices. Rodeado de átomos, de lápices. Están mirando un lápiz que tengo aquí en la mano, porque precisamente les iba a decir que el lápiz que tienen ustedes en la mano, el plumón, tal vez su computadora, el aire que respiran, el coronavirus que nos está afectando, todo está formado por átomos, absolutamente todo. Y esos átomos tienen nombre, por ejemplo, átomo de hidrógeno, átomo de oxígeno, átomo de helio, átomo de nitrógeno, átomo de carbono, átomo de azufre, todos esos átomos tienen nombre. Y el día de hoy nos vamos a aprender algunos nombres y los símbolos más importantes, porque la clase de hoy tiene el siguiente nombre. La clase de hoy se llama símbolos químicos. El día de hoy vamos a hablar de los símbolos químicos. ¿Y qué son los símbolos químicos? Bueno, vamos a escribir un concepto acá. Nosotros somos muy inteligentes, ¿verdad? No necesitamos de un libro, sino como la experiencia que tenemos ya, podemos dar un concepto, elaborar conceptos, crear conceptos, porque el mundo es de los creadores, de aquellos que van creando por la vida, no de aquellos que van copiando, ¿no? De los que van creando con su imaginación, con su inmensa creatividad, como todos esos grandes inventores de la historia, aquellos grandes disdescubridores como Nikola Tesla, como Isaac Newton, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, vamos a crear un concepto de símbolos químicos. Es, vamos a ver cómo queda. Símbolos químicos son, mejor dicho, porque estamos hablando en plural, son la representación escrita y simplificada o resumida, es lo que se me ocurre, y simplificada o resumida de los nombres de los elementos químicos que representan los átomos del universo. Lindo, ¿verdad? Ay, qué hermoso este concepto, me encanta, de verdad que sí. ¿Para qué vamos a buscar uno en el libro si tenemos al profesor John Monsalvo que puede elaborar conceptos? ¿Y por qué se los comento, chicos? Porque siempre hay que darle rienda suelta a la creatividad. Algunos dirán, por ahí, este profesor está loco, ¿qué está diciendo? No, chicos, hay que poner a trabajar la mente, ¿sí? No simplemente, ay, estar ahí con el celular, viendo videítos de YouTube únicamente, este, este, aquello. No, 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 vamos a crear. Lo que vamos a crear, lo que podamos. Escribe un diario, escribe un libro, haz algo. Bien, pero crea. Bien, chicos, entonces les dejo este concepto sobre símbolos químicos. Y es muy sencillo, recordemos que estamos formados por átomos, ¿ya? Y cada átomo tiene un nombre. Por ejemplo, vamos a empezar con el hidrógeno. Vamos a escribir aquí, hidrógeno. Hidrógeno. Y nos vamos a aprender de frente el símbolo del hidrógeno. Los símbolos químicos, vamos a anexarlo acá en el concepto. Un ratito, vamos a anexar acá en el concepto, acá. Exacto. Los símbolos químicos están formados, están formados por una, dos, dos, perdón, o tres letras. Tres letras, ¿sí? De las cuales siempre la primera que se escribe se coloca en mayúscula y las demás en minúscula. Esto es una regla, ¿ok? Sí, siempre la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Y para eso vamos a hacer algunos ejemplos, como el del hidrógeno que tenemos acá. Vamos a ver, el hidrógeno, en todo caso, su símbolo es H. Vamos a colocarlo H, tiempo que no lo escribíamos. H es el símbolo del hidrógeno. Muy bien, colocamos el hidrógeno acá. Perfecto, lindo y hermoso. Hidrógeno, ¿verdad? Ya nos lo aprendimos, H. No hay ninguna duda con eso. Ok, vamos a colocar otro símbolo, otro elemento químico. Vamos a aprendernos algunos, no nos compliquemos mucho. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubídeo, césped, francio. A ver, ¿cuál? Vamos a colocar el litio. Ah, con otro color. Vamos a colocar, ¿cuál es el otro colorcito que estamos utilizando? Creo que es este, litio. Muy bien, litio. Símbolo del litio, perfecto. Vamos a cambiar el color y le colocamos LI. Ah, no, pero no se lo quiero cambiar a todo. No, solamente ahí estoy. Y si coloco aquí LI y después selecciono y le cambio el color, ¿lo acepta? No. Entonces vamos a hacerlo aparte, litio. Bien, insertemos el símbolo químico del litio. No lo aprendimos ya, ¿verdad? LI, litio. ¿Esto es difícil? No, no es difícil. Entonces, ¿cuánto vas a sacar en el pad del día de hoy? Veinte puntos vas a sacar en el pad del día de hoy. Perfecto. Vamos a avanzar. Litio. Ah, otro lindo que te lo comes todos los días para dar sabor a tu comida. ¿Qué es? No, el picante no. El sodio. Ah, el sodio. Te lo comes como cloruro de sodio en la sal de mesa. Sodio, perfecto. Sodio. Símbolo químico, N. Recuerden, la primera mayúscula y la segunda en minúscula. N, A. Ya nos aprendimos el sodio. Vamos a aprender nosotros. El potasio. Potasio, 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 potasio. A ver, potasio. Perfecto, el potasio. Símbolo del potasio. ¿Quién se lo sabe? Uno, dos, tres. El potasio es su símbolo. Es... Un momento que estoy cambiando el color. Ahora, a ver si esto me deja cambiar el color ya. Potasio es K. ¿Bien? K. No es P. Porque P significa otra cosa. Potasio es K. Perfecto. Potasio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio. A ver, vamos a pasar a la segunda columna de la tabla periódica. Vámonos con el calcio. Calcio, 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 calcio. Vamos primero a escribir calcio. A ver, ¿quién me dice cómo es el símbolo del calcio? Perfecto. Buena respuesta. Buena respuesta allí. Pueden colocarlo en comentarios. No, esto no es YouTube. Sí es YouTube en realidad, pero como lo están viendo desde el colegio, no pueden comentar nada. No importa. Calcio, primera en mayúscula, segunda en minúscula. C. A. Es el símbolo químico del calcio. Perfecto. Bien. Sigamos adelante. Vamos con uno más. El magnesio. Símbolo químico del magnesio. ¿Cómo será? Como el de la leche magnesia, ¿sí? Que se toma para regular la acidez del estómago. Magnesio. Magnesio. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá lo colocamos acá. Muy bien. O el cloruro de magnesio, que algunas personas lo toman por salud, pero recuerden, con indicaciones médicas, siempre, si hay un papito por allí que está escuchando en casa. Magnesio. M.G. Primera mayúscula, segunda minúscula. M.G. Bueno, vamos aprendiendo estos símbolos químicos. Hidrógeno H, litio, L.I., sodio, N.A., potasio K, calcio C.A., magnesio M.G. Fácil, ¿verdad? Si se los pregunto, ¿lo van a responder? Por supuesto. Ustedes son muy inteligentes y tienen las neuronas más frescas que yo. En realidad tienen mayor número de neuronas porque a mí ya se me han muerto algunas. Pero como me conservo siempre joven y activo, en realidad no se han muerto muchas. A ver, ¿quién tiene más agilidad de pensamiento? ¿Ustedes o yo? Eso lo podemos ver en una competencia. Ustedes, porque están más jóvenes, obviamente, pero yo me siento como de 15. Vamos a ver acá. Ponemos magnesio. Otro. Hierro. Símbolo del hierro. A ver, ¿alguien me dice cómo es el símbolo del hierro? A ver, ¿alguien me dice o alguien me dice el símbolo del hierro? ¿Alguien dijo H, I? No es H, I. ¿Alguien dijo H? No, H no es porque H es el hidrógeno. Símbolo del hierro es F, E. ¿Sí? Viene del latín ferrum, por eso es F, E. ¿Ven? Por eso no es H, I. F, E. ¿Aprendimos? Muy bien. Vamos con otro. Coloco otro por acá. Hierro. Vamos a dejar el cobalto y níquel para después. Vamos a colocar el aluminio. Para no, vamos a aprendernos algunos nada más, ya. Aluminio. Todavía tienen mucho tiempo durante toda su secundaria para aprenderse otros. Profesor, ¿ustedes saben todos los símbolos de la tabla periódica? Mi respuesta siempre es la misma. ¿Para qué si están en la tabla periódica? A, L. Bien, no gasto mi memoria en ese tipo de cosas. La dejo libre para que la creatividad fluya. Pero si llenas tu mente de cosas, de un montón de conocimiento, ay, ya es como un tacho como hasta allí. Cuando está lleno ya no le cabe más nada. Entonces tienes que eliminar toda esa basura para que pueda quedar tu mente limpia para tener ideas que fluyan allí. Con eso, si hay cosas que no es necesario prendernoslas para que. ¿Sí? Pero entonces, ahorita vamos a conocer únicamente los más importantes. ¿Bien? No todos los más usados. ¿Bien? Entonces, hidrógeno, litio, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, aluminio. Vamos bien. Vamos con otro más de los más usados. Y creo que esto ya ustedes, pues, muchas veces se lo saben por cultura general. ¿Verdad? Oxígeno. Símbolo del oxígeno, pues, claro, todo el mundo lo sabe. Tú lo sabes también. Estoy casi redundando en esta clase. Vamos a ver. Oxígeno. Oh, lindo oxígeno. Que lo respiramos todos los días. Lindo. Voy por la calle y respiro el oxígeno. Ay, pero el tapabocas no me deja. No importa, pero hay que protegerse del coronavirus. Definitivamente. Oxígeno. A ver, ¿qué otro? Azufre, 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 azufre. Se me olvidaba el azufre. Estaba en el mismo grupo del oxígeno. Uy, me salté el grupo del nitrógeno y el grupo del carbono. No importa, azufre. Azufre. Símbolo del azufre, ¿cómo será? Símbolo del azufre a la una, símbolo del azufre a las dos, símbolo del azufre a las tres. Ese. Perfecto. Ese no es sodio. Ojo, pendientes. Sodio es una cosa. Azufre es otra. Bien. Y el azufre es ese. Sodio es Eña. No lo vayan a confundir. Sodio. Muy bien. Azufre, vamos con otro conocido, conocido para no mortificarles la vida. Porque el conocimiento se adquiere así, lento y practicando ya. El carbono. El carbono. Es muy fácil. Por lo general, los símbolos químicos comienzan con la letra del elemento al cual estamos nombrando. Y a quién estamos nombrando? El carbono. Por lo tanto, su símbolo es C. Perfecto. C. El carbono. Muy bien. A ver otro. Nitrógeno. Nitrógeno también sigue esta regla de que empieza con la letra del elemento. Me tardo un poco porque estoy cambiando los colores acá. Nitrógeno. Sí. Nitrógeno. Muy bien. Nitrógeno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. N. ¿Cierto? N. Fácil. Sencillo, ¿verdad? Nitrógeno. A ver otro. Fósforo. En ese sí puede haber una ligera confusión porque me podría decir que es F. No, pero no es F. Cambiamos el plumón. Cambio el plumón. Perfecto. Fósforo. Muy bien. No, pero no es F. Fósforo no es F. Tengan cuidadito. Fósforo es P. P. Y no vayan a confundirlo con el potasio porque el potasio es K. Ojo. Aquí está, mira. Potasio, K. Fósforo, P. Y no confundan el fósforo con el flúor. A ver, flúor. Ay, quiero otro color. Flúor. Ese sí. Flúor. Muy bien. Y el flúor, su símbolo es F. Muy bien. Sí, el flúor sí es F. Flúor. A ver, otro por allí. Ah, está ahí cloros también. Cloros, cloros. Ya casi estamos terminando, pero son sencillos, ¿verdad? Es fácil. Sí, la mayoría comienza con la letra del elemento en cuestión. Otro de los más usados también es el que usamos para descontaminar, muy importante en este momento, en la pandemia por el coronavirus, y es el cloro. Cloro, cloro, clorito. Muy bien. Cloro. No es clorox. Ok, clorox es simplemente una marca, ¿no? En realidad el elemento se llama es cloro. Lo digo porque algunos alumnos me lo respondían de esa manera y no, no es. Cloro. Cl, C mayúscula y L minúscula, cloro. Esto no es una I mayúscula, es una L. Cloro. Muy bien. Perfecto. Cloro, 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 yodo. Vamos con el yodo, el último, el último. No, 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 no es el último tampoco. Quiero enseñarle otros más. A ver, otro por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El yodo. El yodo se escribe yodo o iodo, como quieran. Bueno, puede ser de cualquiera de las dos formas. Vamos a cambiarle el colorcito a esto. Muy bien. Vamos a seguir cambiando color. Y este muy sencillo es I mayúscula. Bien. I mayúscula. Ahora vamos con otros. Oro y plata tienden a confundir. ¿Sí? Así que tengan cuidado. Oro. Oro. Es. Aú. Muy bien. Y plata. Plata. Es. A. G. Plata. A. G. Bien. A. G. Muy bien. Entonces tengan cuidado. Vamos a dejarle otro muy sencillo. Muy sencillo, muy fácil, el que les voy a decir en este momento. Es el cobre. Como los alambres de cobre que van dentro de los cables que llevan la luz a casa. Cobre. El cobre es C. U. Bien. C. U. Y el último por el día de hoy, para no fastidiarles más la vida. Con esto sería el mercurio. A ver, no me escribió más. Ahora sí escribió. Mercurio. No mercurio del planeta Mercurio. No mercurio del elemento químico. Claro. Es en honor al planeta Mercurio. Se llama mercurio. Es H. G. Muy bien. Entonces, repasemos, repasemos. Hidrógeno, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y yo lo voy nombrando y tú lo vas diciendo. Hidrógeno, H. Litio, LI. Sodio, NA. Potasio, K. Calcio, CA. Magnesio, MG. Hierro, FE. Aluminio, AL. Oxígeno, O. Azufre, S. Carbono, C. Nitrógeno, N. Fósforo, P. Fluor, F. Cloro, CL. Yodo o yodo, I. Oro, AU. Plata, AG. Cobre, CU. Mercurio, HG. Chicos, esos son los símbolos químicos más utilizados. O sea, los más conocidos. Si hay alguna duda me pueden preguntar. Recuerda que me pueden escribir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Que recién pueda les estoy respondiendo. Si queda alguna duda en la clase, estoy para servirles. Se despide una vez más su profesor de química, John Monsalve. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, papitos.